Amor por la Patria En el caso específico De la formalización Del general Yáñez Acá hay que Separar las cosas de la siguiente forma Creo yo, desde mi punto de vista En primer lugar Fue un gran general El general Yáñez Para nada El general Rosas Para nada No protegieron a los carabineros No los ampararon No les prestaron todo el apoyo Muchos carabineros Que fueron acusados injustamente Dados de baja injustamente Así que no vengan a llorar ahora Por generales ¿Dónde estaban cuando tenían Los galones acá Para enfrentarse a las autoridades Y decir, oye, no, por acá El tema no es así Ahí calladitos, con sonrisita No es así Con los galones acá Dejando a sus hombres A los carabineros Botados en el suelo Sin ningún apoyo mayor Incluso ellos tenían que Defenderse Hacer vaquitas Prácticamente Para Contratar Abogados Hay muchas personas Que 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 de alguna forma Ayudamos Con Con este Con este tema Por ejemplo Por ejemplo Lo que le pasó Al cabo Zamora Lo que le pasó Al Al oficial Crespo En fin Siempre Atacándolos Atacándolos Y nunca Los Defendieron Finalmente Entonces Entonces ahora Ahora Cuando Resulta General Y perdonen Como estoy Planteando Este comentario Perdonen Pero resulta Ahora general Que ahora Que le Se está tocando A ustedes Cuál Es el titular Es injusta Y absurda Y El general Yáñez Cuestiona La formalización En su contra Y defiende El rol De los Carabineros Nosotros siempre Hemos defendido El rol De los Carabineros Pero Pero no Venga Con este Cuento Le suena La fruta Sandía Hay muchas Personas Que la Nombran Para Para Acordarse De ciertos Generales Los Carabineros Se quedaron Solos Nadie Los ayudó Excepto La gente Común y corriente Que a veces Hacía vaquita Para juntar Un poquito De plata Etcétera Y con el apoyo Con el aplauso Con el amor Con el cariño Entonces Ahí era el momento Lleno de galones Por todas Partes Faltaban Hombros Para poner galones Y Donde estuvo Ese apoyo Incondicional A los Carabineros Por ninguna Por ninguna Parte Y ahora Nuestro país Está convertido En un Barril Sin fondo Todos Mandan Todos Se retractan Todos Roban Todos Se corrompen Incluso Personas Que nosotros Pensábamos Que eran Inmaculadas Futura Candidata A la presidencia De la república Inmaculada También Bien Entonces Hay que tener Cuidado Ahora Último Por ejemplo Estaban Algunos diputados Diciendo que no Que esto ya era el colmo Que esto no se podía Aceptar Que el presidente Gabriel Boric Era el culpable De todo esto Y yo creo que también Que Boric Es el culpable Es Boric Es el culpable Es Carolina Toala Culpable Toda esta gente Son los culpables Toda esta gente Es culpable Pero que pasa Ahora Estaban Planificando Una acusación Constitucional En contra De Carolina Toala Ya adivinen que Ya Muchos Políticos Diputados Del conglomerado Chile Vamos ya Se dieron vuelta A la espalda Se quedaron Calladitos Y dicen Que no van a ir Por esa Acusación Constitucional Entonces Ahora se le dio El nombre De acusación Con chanfle Esta es una Acusación Con chanfle Siempre las cosas Son como Fuera De tiempo Se hacen Cuando No deben Hacerse Si Yo digo Y por eso digo Que hay que Dividir y separar Las cosas Frente a la pregunta ¿Tiene razón La izquierda De estar Cizañando Esta forma Para seguir Tirando abajo A los generales? No, o sea Yo considero Que las fuerzas De carabineros Hicieron Lo que pudieron Para contrarrestar A toda esa Montonera De delincuentes Que andaban Destruyendo la ciudad Pero resulta Que esos son Blancas palomas Porque Da la impresión De que al parecer Los carabineros Salían a pegarle A los angelitos Porque querían pegarle No porque Querían Reguardar El orden público En que En que país Están viviendo Si ya es hora Que esta parodia Empiece a terminar Las fuerzas De carabineros Tienen que imponer Autoridad Tienen que imponer Fuerza Y que se acabe Esta cuestión De que tienen que ser Fuerzas similares Es decir Si un delincuente Sale a A agredir A un carabinero Con un palo El carabinero Tiene que sacar Un palo No La fuerza Del carabinero Tiene que ser Superior Porque es La fuerza Pública Es decir Es la fuerza De todo El país Que se concentra En ese momento Para defender A todos los chilenos Se personaliza En un carabinero Pero Los buenistas Los socialistas Los izquierdistas Que entre paréntesis Ahora se están escuchando Algunos socialistas Algunos izquierdistas Que están diciendo Oye ya pues Cuando sacan a los militares Los carepalos Es decir Pidiendo que saquen a los militares Yo he dicho montones de veces Que tienen que partir Por no solamente hacer gestos Sino que por dejar Que todos esos Militares mayores Ya viejitos Que están aún encerrados Que hay muchos Que no saben mucho De en qué entorno Se están viviendo Que se vayan A pasar sus últimos días A la casa Pero ellos no quieren nada Quieren tenerlos allí Los izquierdistas A todas estas personas Que ayudaron A la liberación Por ejemplo De la patria Entonces La parodia En la cual estamos viviendo Y que yo Soy Teórico Y pienso que en Chile Estamos viendo La parodia Estamos viendo Una parodia Todos mienten Todos se salvan Además Todos Pueden estar Contemplando Que están viendo Una mentira Pero ellos siguen Con el cuento De que no Que esa mentira Es lo que está pasando Y la verdad Y hay que hacerlo Por suerte ahora Se está amenazando Con acusar Constitucionalmente A tres Magistrados De allá Del Olimpo De la Corte Suprema Que eran intocables Pero vamos a ver En que queda todo eso Porque hay mucho Mucho camino todavía Por correr Para ver Que pasa realmente Que pasa con la corrupción Que pasa con las platas De las fundaciones Que nunca apareció Simplemente No apareció Nomás la plata De las fundaciones Que pasa Con toda la plata Que se han robado Que pasó con la plata Que se perdió En la municipalidad De Santiago Cuando era alcaldesa Carolina Toa Pero resulta Que ahora Carolina Toa Es la autora Casi De Harvard Del criterio Toa Es la autora Del criterio Toa Es decir Es tan elevada Moralmente Que ella pudo sacar Un criterio jurídico Para que las personas Que son imputadas Y que trabajan En el gobierno Sean inmediatamente Como Podríamos decir Por decirlo así Eso le pasó A este general Sin pena ni gloria El general Yañez Con todo respeto Que pasó Sin pena ni gloria Y antes de que sea Culpable O que avance Su proceso Tuvo que Abandonar El gobierno Podríamos decir O la institución Porque Ahora hay que acogerse Al criterio Toa El criterio De la alcaldesa De Santiago Que todavía Están esperando Allá Algunos vecinos Que escucharon Muchas promesas Y ninguna promesa Se cumplió Entonces Estamos viviendo En una parodia Constante Parodia Esto es una parodia Queridos amigos Y todos Nos estamos Ahorriendo Estamos llegando Al límite De nuestras fuerzas Para seguir Desarrollando Con argumentos Esta batalla cultural Porque No pasa nada No están viendo Los diputados El nivel De hastío Que tiene la ciudadanía Y cuando ellos Tienen la oportunidad De exigirle Al máximo Mandatario A Boric Lamentablemente A Carolina Toa Que se pongan Las pilas Que cumplen Que acaben Con la delincuencia ¿Qué hacen? Se arrepientan Y Y les sale Como una acusación Constitucional Chanfeada Porque empiezan A cocinar Políticamente ¿Qué me das tú? ¿Qué gano yo? ¿A quién no me acusas tú? ¿A quién no te acuso yo? Vamos haciendo Un empate Y finalmente Dilución Se diluye Todo Se diluye Absolutamente Todo Y Y en términos prácticos No pasa nada Perdonen Lo molesto Que se me nota Pero me da pena Nuestro país Me da pena Nuestra gente Me da pena Que siguen Que siguen Teniendo que trabajar Los mismos Que siempre Trabajan Por ejemplo Por el orden Específicamente En el caso Del orden De nuestro país Los carabineros Tienen que seguir Dando la cara Los policías De investigaciones Tienen que seguir Dando la cara Y mientras Los otros Se arreglan Y se siguen Arreglando Se siguen Riendo de Chile Se siguen Saqueando Las arcas Públicas Las arcas Fiscales Y por ahí Y por allá Aparecen Otros descolgados De una altura Ética Muy Cuestionable Nos estamos viendo Que Dios Los bendiga a todos Dos bendiga a todos Dos bendiga a todos